Estamos en Cars Jr. y podemos ver el aparador con los juguetes disponibles, los cuales son Pinkie Pie, Rarity, Bumblebee y Optimus Prime. Ahí tenemos el precio del combo y una ilustración de estas promociones. Y bien, ya compramos el Star Pulse, el combo de Cars Jr. que trae a My Little Pony y Transformers. Aquí está el precio del combo, cuesta $99 pesos mexicanos, la galleta la compré aparte para que hubiera el descuento de mercado pago. Tenemos infinidad de catsup que me regalaron, hay refil de refresco por si gustan, ah, es Cool Kids, Cool Kids Combo. Y bien, vamos a ver la bolsita a detalle, aquí tenemos a Rarity, Pinkie Pie, Bumblebee y Optimus Prime. Por aquí tenemos, busca las 7 diferencias, voy a levantar un poco el teléfono, busca las 7 diferencias en la ilustración de My Little Pony. Y bien, voy a dejarlo un rato aquí para que puedan buscar esas diferencias. Yo ya vi una, ¿qué la voy a decir? Los globos de Pinkie Pie, es decir, la Cutie Mark. Ah, vean, bueno, esto no es parte del juego, pero también está. Y está raro que pongan a Twilight, siendo que no hay juguete de Twilight, pardon. Y bien, aquí tenemos, pinta la ilustración de My Little Pony. Más bien será colorea, ¿no? En lugar de pinta, ¿no? Bueno, pero es valioso. Bueno, sí, ¿verdad? Y aquí está para que te guíes de cómo pintarlo. Bueno, divértete coloreando, ahora sí, a Bumblebee. Y ahí tenemos a Optimus Prime. Si quieres, puedes sacarle una pantalla, imprimirlo y colorearlo. Puede ser, sí. Sí, está muy piñata, pero... Pero pues puede ser, por si nunca puedes venir a Cars Junior, ¿no? Bien, aquí tenemos, dibuja y pinta el otro lado del Transformer. Voy a dejarlo un rato, por si quieres hacer el truco que te estoy diciendo de la screenshot. A ver, unos cinco segundos. Nada más que no se ve muy bien, no se ve muy bien. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tenemos a Bumblebee. Por aquí abajo dice 2020 Hasbro. Y bien, vamos a ver qué es lo que incluye el combo de Cars Junior. Tenemos a Pinkie Pie. Ahorita vemos a detalle el juguete. Aquí está la galletita que pedí, se ve bastante rica. Se ve bien, la verdad. Vamos a ver qué más hay por aquí. Unas estrellitas, en realidad son cuatro. Se ven ricas. Vamos a ver ahorita qué tal saben. Y para finalizar, las papas que a mí me encantan. Aunque no superan a McDonald's, lamentablemente. McDonald's siempre será para mí el primer lugar, lo siento mucho. Y bien, vamos a abrir. Bueno, ahorita puedes probar una. Vamos a ver los otros juguetes disponibles. Pinkie Pie, sello. Rarity, mueve su pata. Presiona el botón y mueve su pata. Esto me gusta más a diferencia de McDonald's. Porque aquí sí te explican cómo funciona el juguete. Haciendo obsoletos mis videos. Claro está, ¿verdad? Bien, aquí tenemos a Optimus con hacha. Mueve su brazo al presionar el botón en su espalda. Bumblebee carro. Bumblebee viene bajo el carro. Se ve padre el Bumblebee, la verdad. Se ve muy padre. Star Pals. Y bien, pues vamos a ver a Pinkie, ¿no? En el ticket, ¿no? Ándale. Ándale, vamos a usarlo en el ticket. Nada más que vamos a doblarlo un poquito. Aquí está. Y pues quizás no se aprecie la imagen. Pero haremos lo mejor posible. Pero antes vamos a ver el juguete a detalle. Está bonito. Sinceramente, está mejor que la Pinkie que ha salido en McDonald's. Eso sí, lamentablemente. Pues sí, la verdad, el combo es más caro. Pero luego Carl Jr. da juguetes muy piñatas por lo que he visto en los videos de mi hermano. Luego da cartón. Luego da cartón en lugar de juguetes. Y sinceramente, me parece muy piñata que te ofrezcan una galleta, esto en lugar del juguete. La verdad, probablemente por eso también los venda por separado. Ahorita voy a ir a preguntar si los venden por separado. Y si no, pues solamente traeré a raritos. O vamos a ver ahorita qué sucede. Bien, pues sí está bonita Pinkie Pie. BPM, no sé qué signifique eso. Made in China, Hasbro, 2020. Hasta parece juguete oficial. Pues es oficial, ¿no? Bueno, pero de los que venden específicamente para las tiendas, ¿no? Los locos están mejores estos que los que distribuían a centros comerciales. ¿Tú crees? Parece juguete de jabro así. No, el jabro siempre de piñatas. ¿Tú crees? Hasta el último los mejoraron, pero los primeros estaban bien feos y se parecían al personal. Bueno, aquí tienen la opinión de alguien que sí sabe de Madiul Foni. Yo solamente estoy hablando de la Pinkie Pie que compré. Una que tengo ahí. Sí, está un poco deforme la de mi mamá. Sí. Es que así no vas a poder sellar el pino. A ver. Pues voy a intentarlo. Tiene tanto tiempo, ¿no? No se pierde. Ah, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Plana. No quiero llenar de sellos la bolsa para que no se deteriore. Así que mira, aquí hay mucho espacio, ¿no? Sí. Y ahorita les muestro cómo quedó. Ah, pues más o menos, ¿no? A ver, yo le quiero intentar. Va, inténtale. Bueno, sí, como que falta un poco de tinta. Sí, ¿verdad? Pero pues un colchoncito y ya. Ándale, con el colchoncito queda para siempre así. Suelen secar rápido los que vienen así. ¿Tú crees? Sí, ya me ha pasado. Uy, bueno, pues. Pero pues con un colchoncito se arregla. Y lo bueno es que la forma se presta para... Bueno, a ver, voy a buscar una hoja, a ver si tengo. Aquí encontré una pequeña hojita en blanco que más bien es un ticket. Así que voy a hacer el último intento para usar el sello de Pinkie Pie. Así que vamos a tratar de que se vea una, dos, tres partes. Es que no es así, no es firme. Es firme, a ver. Pues ya un poco, ¿no? Pero sí, sí le falta tinta, como dice. Y bien, pues aquí no hay letras ni escrituras. Bueno, vean, ya se ve mejor aquí. Ya se ve mejor aquí. Ahí se alcanza a ver a Pinkie Pie. Está muy bonito este juguete. Así que vamos a ver si podemos conseguir a Rarity. Y ahorita regresamos. Y si ya no conseguía a Rarity, entonces aquí termina el video. Así que dale like, suscríbete y comenta. Vamos a ver qué sucede. Y pues sí, regresamos con Rarity. Aquí tenemos el juguete. Y bien, pues la bolsita es exactamente igual. Vamos a ver qué es lo que hace. Según mueve su pata, como vimos anteriormente. Vamos a ver si es cierto. Y pues sí. Y aquí trae un botoncito donde le presionas y mueve esta pata. Te da la patita. Ándale, ve. Me saluda. Esta pata también se puede mover, pero esta pata la tienes que mover tú porque no se activa con el botón. Así con este flequito parece emo. Bien, aquí ya se le ve la cara completa. Está muy bonito el juguete, la verdad. Aunque lo que no me gusta es que está muy chiquito, vean. Apenas si cabe en la palma de mi mano. No es mi Big Pony. Está bueno, sí. Pero los de McDonald's son más grandes. Pero esos tienen mejor calidad. Pero los de McDonald's son más grandes. Es uno grandote. Bueno, sí. Y los de McDonald's están accesorios. Pero mejor calidad en esa cantidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la abogada de Carl Jr. y yo el acusado de traicionar a McDonald's. Bien, pues no traen escrituras. Pero trae la Curie Mark, que son los diamantes. Me acuerdo cuando la secuestraron los perros diamantes. Un capítulo muy bonito. Aunque ahora en My Little Pony Life le dicen RER. Y pues está padre. ¿Te gustó o no? La verdad, sí. Me gusta que son idénticos a los de la serie. ¿Cuál te gustó más entre ellos? Pues la verdad, a mí me pone mejor RERITY. Pero por la mecánica que tiene. Bueno, más bien función. Sí, es cierto. El sellito. Bueno. También yo me quedo con Pinkie Pie. Que sí trae escrituras. Esto explica por qué ya no ha salido en McDonald's My Little Pony Transformers. Aunque ya solo falta que Burger King adquiera los derechos. Probablemente luego suceden. Me hubiera gustado más juguetes de My Little Pony Life. Pero pues es cuestión de cada quien. Yo sí prefiero estos. ¿No? Me gustan más estos que de nosotros casi no. ¿No? Bueno. Pero pues no dudes que en algún momento lleguen. Porque ya es la continuación. La tienda de la generación nueva que va a salir. Ah, pues también. Aunque no dudo que no haya de My Little Pony Life. Puede hacer que en algún momento. ¿No? Bueno. Dale like, suscríbete, comenta. Y si quieres que grabe los Transformers. Házmelo saber en los comentarios. Para eso necesito que le den muchos likes. Para que regrese a Carl Jr. y grabe los Transformers. Porque pues ya no hay dinero. Ya gasté mucho ahorita en los combos. Dale like, suscríbete y comenta. Cuídense. Que estén muy bien.